hola amigas y amigos de la biblioteca de santiago yo soy teresita y hoy estoy aquí para una nueva recomendación pero yo no estoy sola estoy con mi queridísimo amigo amador ven amigo aquí está el gato amador el gato recomendador y les traemos una nueva recomendación cierto amador les vamos a contar un poco de qué se trata el cuento de hoy se llama zap es de esteban cabezas este es un cuento amador que no tiene texto y que sigue un poco la línea del cómic aquí les vamos a contar un poco sobre qué trata como les contábamos este es un cuento sin texto lleno de humor y de originalidad un niño compra por internet una varita mágica para cumplir muchos de sus sueños por ejemplo convertir a sus padres en roca aumentar de tamaño su televisión y transformar en excremento a su hermano mayor todo es divertido para él hasta que su vecina decide comprar también la varita o llamador te gustó el cuento porque a mí me encantó yo al tiro voy a ir a descargarlo de la biblioteca pública digital si les vamos a dejar el link de la biblioteca pública digital para que lo puedan descargar y disfrutar junto a sus familias en estos días tan helados como siempre con amador les pedimos que se cuiden mucho que se queden en sus casitas si pueden que usen mascarillas y nos vemos en la próxima recomendación chao chao amador